En la lección de hoy vamos a aprender a cortar y grabar polipiel o ecopiel con la EXTOOL M1. Como siempre, recuerda que en la caja de información del vídeo tienes el enlace al resto de las lecciones de este curso y a la tienda online donde puedes comprar la EXTOOL M1 y todos los materiales y accesorios con descuento. Lo primero que vamos a hacer es realizar pruebas en una muestra de material para ver cuáles son los parámetros adecuados. En el programa EXTOOL Creative Space inserta una figura como por ejemplo un corazón, dale el tamaño que prefieras, yo pongo 8 milímetros y selecciona matriz, conjunto de pruebas de material. Yo voy a poner 3 filas y 3 columnas. Y en alimentación escribo máximo 100 y mínimo 80. Y en velocidad máximo 20 y mínimo 10. Y creo otro igual seleccionando la opción de grabar. Y le pongo en alimentación máximo 20 y mínimo 10. Y en velocidad máximo 120 y mínimo 100. Coloca el material en la base y actualiza la imagen en el programa. Ahora modifica el tamaño de la matriz de pruebas y colócalo para que quepa en la muestra de polipiel. Ten en cuenta que esté altura elevada no y realiza una medición automática del grosor del material. Y ahora ya puedes procesar. Esta es la prueba, como ves cortó perfectamente la polipiel en todos los parámetros, así que voy a elegir este de arriba a la derecha. Sin embargo en el grabado sí que hay bastantes diferencias y me parece que el mejor que ha quedado es el de arriba a la izquierda. Entonces, vamos con nuestro diseño que es un portadocumentos de viaje. De nuevo en el programa de diseño selecciona imagen y abre el archivo que podrás descargar en el enlace al blog que te dejo en la caja de descripción del vídeo. El diseño está en formato SVG y consta de varios elementos. Selecciona individualmente cada uno de los elementos y muévelo a una capa de color diferente para poder organizarlo, ya que no vas a poder cortarlo de una sola vez. Selecciona la capa base, que en este caso es de color naranja, y dale a cortar y establece los parámetros de corte. Alimentación 100, velocidad 20. Y ahora selecciona el resto de las capas una a una y dale a ignorar para que no las corte. Además yo opto por ocultarlas haciendo clic en el ojito al lado de cada capa para que no me molesten. En el archivo que te he dejado para descargar tienes también un texto que vamos a grabar sobre la polipiel. Selecciona el diseño y dale a grabar. Y los parámetros que yo he puesto son alimentación 10, velocidad 100 y 220 líneas por centímetro. La polipiel que estoy usando es de la marca X-Tool, así que te recomiendo que hagas tus propias pruebas de material si estás usando de otra marca. Ahora coloca el material en la base, haz clic en el icono de la regla para hacer la medición automática y ubica el diseño centrado sobre la polipiel. Y ahora dale a procesar y verás que lo que va a hacer es cortar el contorno y grabar las letras. Pulsa el botón frontal y observa cómo se hace la magia. Bueno, el proceso tardó una media hora así que mejor no te quedes mirando, pero recuerda no dejar nunca sola la máquina por lo que pueda pasar. Y así es como queda terminado. Esta polipiel tiene el interior metalizado, así que al grabar las letras quedan así de bonitas. Yo estoy enamorada del resultado. Ahora vamos a continuar. Oculta las piezas que ya has cortado y selecciona estas dos piezas curvas que son los bolsillos. En este caso, en lugar de ignorar, tenemos que darle a salida, ubicarlas en el material y establecer de nuevo los parámetros de corte. Recuerda que ocultar o mostrar las capas es para verlas o no verlas, pero si queremos que las corte o no, debemos darle a salida o a ignorar. Los parámetros son los mismos que con la polipiel azul. Por último, añade estas piezas rectangulares que son los bolsillos y repite el proceso. En uno de los bolsillos le he grabado también mis iniciales, que en este caso se graban en plateado porque es el color del interior de esta polipiel. Y aquí puedes ver cómo queda el portadocumentos terminado. En un tutorial de mi canal de costura creativa, que te dejo enlazado en la caja de descripción y en pantalla, te explico cómo coserlo. Espero que te haya gustado la lección de hoy y te espero en la próxima. Y ahora es cuando te pido un montón de cosas, pero son todas voluntarias. En pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online. Suscríbete al canal, dale a like, comenta y comparte este vídeo si te ha gustado, que así me ayudas a llegar a más gente. Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.